hoy es el gran premio de mandalica la carrera como tal segundo día aquí en moto gp para nosotros a vivir de nuevo una experiencia de 10 estamos de nuevo obviamente con la gente de aprilia con las 11 y media de la mañana más o menos que ahora los corredores hacer algún tipo de acción que veremos a continuación para los aficionados en las que pueden tener más contacto más cercanía hacer alguna foto firmar autógrafo regalar merchandising lo que están haciendo los corredores es dar la vuelta el circuito en este en este camión en la parte de atrás mirar y ahora creo que van a una zona acotada para eso tener la cercanía con los aficionados vamos en la zona detrás de los boxes y están los mecánicos pues trabajando no ahora están sacando las ruedas que ya han utilizado en entrenamiento mirar cómo quedan por curiosidad voy con un poco de cuidado porque en verdad no sé lo que se puede grabar lo que no en principio lo único que nos dijeron que no podemos sacar es cuando tienen la moto abierta en la que se ve el motor la parte de dentro es lo único que no podemos grabar bueno muchas gracias agüita agüita pues parece que han acabado con los aficionados y con sus motos están yendo ya para de nuevo para el box buenos días ahí está el máquina de la ley aquí se lleva las bicis también como veis este tipo de acciones que hacen así con los aficionados es genial porque al final te dan esa cercanía con el deportista no con el protagonista de tenerlo más o menos cerca a poderte hacer una foto para darle dos segundos ahí tenéis el señor peko baznaya ahí estaba márquez el señor maverick viñales como veis javi es un chaval bastante social estamos probando a ver otra zona por aquí porque la grada a la que tenemos acceso la está pegando el sol que flipáis y hace un calor y una humedad terribles vamos a intentar subir a los boxes que hay encima de del box de los equipos como tal pero cordialidad a tope aquí la gente lo que os decía todos estos días vale 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 acabamos de triunfar chicos acabamos de triunfar bueno pues conseguido estamos en plena línea de meta encima de los boxes de los equipos a la sombra el javi con agüita hoy hay más gente la verdad que si mirar un detalle que me llama la atención de aquí del pitlane es que los equipos de moto 2 y moto 3 no tienen caseta como tal con sombra donde donde está la gente de equipo para dar las órdenes sacar las pizarras y demás eso es sólo con los de moto gp esas casetas que están ahí al fondo mirar una curiosidad están todavía acabando la carrera de moto 3 y justo debajo de nosotros tenemos el box de varios equipos de moto 2 han sacado las fotos las han arrancado y están calentándolas poco a poco aunque todavía debe quedar como una media hora para su carrera que está ahí felicidad y al poder la gente que está allí al fondo del todo el podio que está allí bueno me parece curioso una máquina expendedora de aceite y ya para la moto que igual nos va bien para luego 37.000 dos euros dos uretes y un poco de aceite aquí debajo es donde están los hospital y ahora en este impasse de tiempo que hay entre la carrera de moto 3 moto 2 y moto gp los pilotos mirar están aprovechando para ir a comer a los hospital y evidentemente tienen que tener ese margen de tiempo de minutos para poder hacer la digestión tampoco van a hacer comidas muy pesadas no si meterán hidratos o que meterán así lo puedo preguntar luego a la ex y luego ya topea por la carrera hay que evitar el sol todo lo que se pueda hace un calor de los bombones se derrite el marca que habían 32 grados y en la carretera 58 ahí vale pero no me atrevo a molestarle ni lo más mínimo precarrera lo tenéis al tío a comer un poco algunos de los pilotos como brad que prefieren ir caminando por aquí para arriba y para abajo ayer estaba caminando antes ayer también y otros que se mueven en moto para todo también es verdad que por ejemplo market es verle a la gente y se lanza por él es brutal es ya la hora de entrar a comer hoy comemos a la una podríamos entrar y coincidir ahí con mecánicos está todavía maverick incluso comiendo pero vamos a esperar a que salga se vacía un poco para ir a comer nosotros tranquilamente ver la carrera de moto 2 ahí con el aire puesto y relajados y otros van en patinete ahí está peko vagnaya el que se va a disputar el mundial con jorgito martín me parece vamos con jorge por supuesto eso no quita que admiremos a todos los que están aquí ahí viene maverick pensé que ni me ubicaba mucho gusto tío que tal ya muy bien y si vamos aquí disfrutando con todos los todos los invitó a leyes que nada que hay mucha suerte para hoy vale muchas gracias no sé si acaba de apreciar pero me daba un poco de vergüenza saludar a maverick y parece que me ubicaba no daba un duro por ellos por eso estaba así de cortado yo básicamente bueno que habrá que ir yendo a comer no ya salieron todos que tenemos de nuevo los máquinas a los dueños de esto a los jefes a echar un ojo por aquí detrás aquí tenemos los hospital it is en los que comemos y vamos a ver qué cositas nos encontramos por aquí detrás lo primero y lo más importante cada hospital y tiene otro box en los que tienen las cocinas aquí están preparando toda la comida para estas mecánicos invitados para todo el mundo y todos los equipos pues tienen un box de estos y ahí tenemos a los cocineros de aprilia súper majos y justo aquí detrás tenemos de container de dainese en la que por lo que veo traen tanto cascos de agv como monos aquí está detrás los cascos pues a reparar en el caso de que haya habido alguna caída no sé si los limpiarán los airearán o qué harán pero bueno aquí es donde lo tienen todo y a su vez pues mirar aquí tienen otro de los monos pues aireado ahí tocando rodilla se mira pero no se toca así como curiosidad que os enseño por aquí detrás y ahora que ya habéis visto todo esto llega el momento de ir a comer coger fuerzas ver la carrera de moto 2 bien tranquilitos desde ahí y luego ya llega la hora de la verdad llega moto gp puede salir muy todos como podéis escuchar bueno 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 comida lista es que como lo habéis hecho o sea aparcando aquí fuera nosotros bueno estamos en territorio aprilia de nuevo falta media horita para que empiece la carrera a ver si yo acompaña la suerte tanto al ace como a maverick fuerte paul mítico oliveira pero no nelson oliveira ese es del movistar pensado que era ese bueno pues nos vamos para adentro que al menos hay aire con qué feeling vienes hoy vengo con feeling de victoria ojito eh como poco podio eso es lo que digo eso es lo que digo falta unos 20 minutos para que empiece el gran premio estamos dentro del box de afilia al igual que ayer hay una calma tensa os diría normalmente los pilotos dejan la moto en la línea de salida vuelven a entrar al box a beber si tienen que ir al baño cualquier cosa así de última hora suelen hacer una pasadilla por aquí o sea que veremos si vienen a la máxima abrigado parece que haber cambiado de rueda de última hora martín al suelo creo que están desinflando los neumáticos para preparar todo empaquetarlo e irse ya al siguiente gran premio última vuelta maverick va segundo la no 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 ¡Bravo! ¡Vamos a echarle cara! ¡Ah, que el podio que está ahí detrás! Vamos a ver si le podemos chocar la mano aunque sea maverick aquí. Como veis aquí están trayendo las motos ahora después de carrera. Creo que van a pasar por aquí ahora. Entonces le choqué la mano a Maverick, creo que esta manita trae suerte. ¡Maverick! ¡Grande tío! ¡Adiós! Ahí están los tíos. Casi le tiro el casco a Maverick, fue sin querer que conste nada. ¿Se verá bien el podio desde aquí más o menos? ¿Desde aquí se ve bien el podio? Sí. ¡Mario, al diablo, cuarta radio! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! Se le ve contento a Maverick. ¿Qué? Pedazo de himno que tiene Italia. Se los tiene ganados ¿eh? Bueno, no está mal ¿no? Moto2 Mirad que recuerdo de Moto2, firmado y todo ¿eh? Jack Miller y Raúl Fernández Bueno, pues ya se ha acabado el gran premio, lo primero de todo, darle las gracias a Lakes porque sin él hubiera sido imposible vivir todo esto y me parece, os lo digo de verdad, una de las mejores experiencias a nivel deporte que he vivido nunca. Podéis ver, los equipos ya están desmontando todo, empaquetando de nuevo las motos, recogiendo absolutamente todo el montaje que vemos dentro de los boxes y preparando todo para irse la semana que viene al siguiente gran premio que es en Australia. Les queda Australia, Tailandia y ¿qué más? Australia, Tailandia, Catar, Malasia y Valencia el último. Aquí tenéis a Amanda, periodista de razón. La habréis visto, si seguís las motos la habréis visto por ahí entrevistando a todos los chicos. ¿Qué tal la experiencia de trabajar en esto? Muy bien, muy bien. Guay ¿no? A mí me mola muchísimo, en comparación al ciclismo nada que veros otro mundo completamente diferente, pero mola mucho, mola mucho. Tienes un trabajo muy guay, ¿eh? Muy guay, la verdad. Sí, mucha suerte. ¿Estás contenta, no? Mucho, mucho. ¿Pero cuánto cansa el viajar? Nada, compensa. ¿Compensa? Compensa. Ahí la tenéis, ¿eh? Os decía, Amanda trabaja para razón, es periodista y la verdad que tiene un currazo o algo muy guay. Está entrevistando ahí a Zarco. Ahí va el tío. Y mirad, así es como van empaquetando absolutamente todo para ir al siguiente gran premio. Está guay hacer algún día un vídeo a nivel logístico de cómo funciona MotoGP, cómo se organizan los equipos y todo lo que mueve detrás, ¿no? De momento, para ser el primer fin de semana que podemos grabar en MotoGP, creo que no ha estado mal. Me da calor, ¿eh? Ahí lo tienes al tío, ¿eh? Ven acá. Bueno, a ver, ¿qué tal lo pasasteis el fin de semana por aquí? De locos. De locos. De locos. Muy bien. Pues gustó, ¿no? Estaba dando las gracias a Leigh, en plan de... Sí, sí, sí. Un fenómeno. Un fenómeno. Sin él no podemos haber vivido esto, la verdad. Suscribiros, activar la campanita y darle cañita al like. ¡Nos vemos!